Un violento motín que se registró en una cárcel del centro de Venezuela dejó 58 muertos, dijeron autoridades del país. El tumulto comenzó cuando un grupo de presos, alguno de ellos armados, se enfrentó contra miembros de Guardia Nacional, que pretendían realizar una requisa y tomar el control de las instalaciones. Durante el enfrentamiento, dos pastores evangélicos perdieron la vida, así como uno de los militares de esta cara. En un recorrido previo por el interior de la prisión efectuado por la ministra y otros funcionarios acompañados por cámaras de televisión, se apreció una cárcel vacía en donde ovejas y perros deambulaban entre improvisadas casuchas, hechas de materiales de desechos como planchas de zinc, telas rasgadas, trozos desercados de alambre y madera, en donde al parecer los reos dormían y cocinaban sus alimentos. Virtualmente, así lo descubrieron.